Buenas noches, yo no esperaba tanta asistencia a la presentación de este libro, tampoco estoy sorprendido y tampoco esperaba las palabras de los hermanos que me han descendido, entonces como que comprometen mucho. Yo había preparado otra exposición un poco más abstracta, entonces como también estoy viendo en muchos rostros nuevos que antes yo no los veía, no los conocía, en los distintos viajes en los cuales venía aquí a dar un curso, una presentación. Entonces lo que voy a hacer en primera instancia es contar más o menos un poquito la historia del libro, el contexto en el cual surge esta visión, de dónde surge y cuál es el sentido, hacia dónde está yendo. Este librito es producto de toda una reflexión sistemática que empezamos el año 2010, el año 2008-2009 nos tocó estar en una estancia académica en Manhattan University y ahí conocimos personalmente a Aníbal Quijano, de hecho fuimos alumnos de él en un semestre y ahí trabajamos, bueno como uno, en mi caso mi persona tuvo la oportunidad de tener maestros de verdad, entonces uno lo primero que hace cuando conoce a un maestro es leerse toda la obra y lo que no hay pues le pide al maestro y el maestro a uno le da los inéditos y ahí leí varios inéditos de él que está publicado en esta antología que ha publicado Klaxo, ahí están metidos muchos inéditos de él en ese entonces como el texto Génesis en el cual apareció el concepto de raza como para poder entender especificidades propias de nuestra historia. Entonces nosotros supuestamente, este servidor después de varios seminarios con Enrique Duce sobre las cuatro redacciones del capital, supuestamente ya conocíamos a Marx, lo digo supuestamente porque uno ingenuamente cree que conoce a Marx pero Marx es un pensador muy duro, muy denso, entonces empezamos a partir del marco categorial de Aníbal Quijano un diálogo con Marx y de pronto empiezan a salir cosas que están en el libro de Marx, están en el capital de Marx pero no los vemos, no los vemos porque no tenemos categorías con las cuales ver eso por ejemplo el contenido constitutivamente racista con el cual aparece el capitalismo que está en el famoso capítulo 24 de la formulación originaria ahí aparece ya digamos en germen el problema de la racialización del trabajo y en este caso del trabajador. Entonces escribimos lo que hoy es el apéndice, ¿no? Digamos ahí un texto muy en relación con muy apegado digamos al pensamiento de este Quijano y justo nosotros ya estábamos trabajando con Franz Zinkelamer Franz Zinkelamer me envía un textito y me dice mira acabo de escribir este librito, ¿no? sobre la reconstitución del pensamiento crítico te pongo a leer, el artículo es cortito, es como más 40 y 50 paginitas, ¿no? entonces ahí él suelta una hipótesis él dice, para poder entender el método de Marx hay que entender su teoría del fetichismo es decir, ¿what? desde que estaba aquí en sociología yo leía todo aquello que tenía que ver con el método es un problema que siempre me interesaba porque yo siempre quería saber qué conocimiento era verdadero acerca de nuestra realidad porque hasta el 80 yo vi como muchas concepciones de la realidad social en Marx entonces se fueron cayendo una y otra entonces mi preocupación siempre era cómo podemos construir un conocimiento científico verdadero de pronto leo esto y dice el Quijano para poder entender lo que sea el método de Marx entonces el problema de la ética primero hay que entender su teoría del fetichismo y me dije, Juan, ¿qué es esto? y Jiquel Amé escribe así lanza sus hipótesis y uno va trabajando el texto le digo, no, no, maestro, esto hay que trabajar y justo, bueno, me tocó vivir algo así como las primeras clases digo, las primeras crisis del giro del colonial los compañeros Miñol y compañía, ¿no? Maldonado, Bruce Fogge, todo, todo, me tocó ver eso de cerca las primeras crisis, cómo discutían cómo reflexionaban, cómo sumían los textos no, dije, no, 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 no y justo estaba aquí en 2008, 2009 ustedes saben cómo estaba la situación acá estaba ágida, durísima y dije, no, yo me voy a Bolivia y vengo a Bolivia no, y lo primero que hago es hacer un seminar sobre Marx dije, hay que trabajar Marx pero hay que trabajar Marx, entonces ya tenemos las hipótesis desde nuestra realidad desde nuestro tiempo histórico en este librito en el cual fue premiado que significa pensar desde América Latina es distinto pensar América Latina que pensar desde América Latina pensar América Latina, en este caso querría decir pensamos América Latina con el marco categorial vigente hegemónico que es europeo, norteamericano, occidente pensar desde ahí lo nuestro pero ya un poco Rafael ha ido adelantando las consecuencias de ellos un poco el desconocimiento digamos que se produce porque el contenido de los conceptos y categorías no lo decimos nosotros ya lo dicen pesos pesados en el contenido de los conceptos y las categorías del pensamiento en general moderno del siglo XX no aparece la realidad de ningún pueblo del tercer mundo solamente la realidad de los países del primer mundo esa realidad está formalizada en ese tipo de pensamiento y conocimiento entonces es pensar desde nuestros contenidos desde nuestros propios programas y de pronto nos empieza a aparecer otro tipo de Marx porque previamente habíamos tenido nosotros un seminario sobre la ciencia de la lógica fíjense, el 2006, en enero del 2006 lo posicionan al Evo en Tiahuanaco nosotros estábamos en México nos vinimos corriendo nos encontramos con los cuates y me pregunta maestro, ¿qué vamos a hacer? un seminario ¿sobre qué? la ciencia de la lógica igualito que ¿cómo se llama Lenin? ¿no? este justito antes de la revolución se pone a chequear digo, al leer estudiar la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? pero si está por acontecer una gran revolución ¿por qué? leer un texto tan abstracto, tan metodológico y es un poco lo que dice Rafael ¿no? y lo dice Hinkiel Ammer a partir de Croen Christian Croen es un historiador inglés que tiene un librito que se llama Anatomía de las revoluciones donde él se pone a rastrear las cuatro grandes revoluciones que han existido digamos en la modernidad y bueno siempre es el problema este ¿no? cuando aparece una nueva realidad esta nueva realidad plantea otro tipo de problemas y porque plantea otro tipo de problemas la reflexión metodológica se torna fundamental para poder conocer lo nuevo entonces nosotros nos ponemos a trabajar la ciencia de la lógica y ahí leyendo letra por letra ¿no? página por página reglón por reglón en la ciencia lógica Hegel nunca habla de tesis antítesis síntesis ahí lo comprobamos y bueno que sus alumnos sí pero es un texto difícil duro entonces hay que tener mucha preparación entonces como la práctica política es inmediata entonces normalmente el intelectual o el militante se sirve de los manuales como para poder entender uno que otro autor eso nos había preparado un poquito entonces vinimos acá inmediatamente a trabajar en este seminario El Capital donde empezamos a comprobar una serie de sospechas que estaban por ahí aconteciendo entonces dijimos no pues esto es que formalizaron entonces en 2010 volvimos a México ¿no? ahí nos abrieron la posibilidad de hacer o de terminar el doctorado que habíamos empezado en Nueva York entonces hablando con los maestros en este caso Dussel y este Ginkelhammer ¿no? Dussel ha trabajado mucho Hegel ¿no? este Ginkelhammer ni que se diga ¿no? pero siempre los maestros ¿no? en este caso Dussel él jamás dice que es Hegeliano Ginkelhammer menos es como si un jugador diría yo soy bolivarista o yo soy esonguista el jugador es jugador de fútbol y juega en cualquier equipo entonces un maestro es un filósofo es filósofo porque hace filosofía no porque es de una u otra corriente filosófica ¿no? los alumnos se instalan en una que otra corriente filosófica entonces ahí nos ponemos a dialogar y entonces empezamos a trabajar y a ahí en estas investigaciones serias en las cuales yo tenía acá el capital siglo XXI fondos de cultura económica el comentario de Düssel cómo leía Düssel cómo leía Finkrammer y cómo leía cómo leyó el marxismo del siglo XX entonces ahí teníamos todos un amigo que había sido militante en el 68 en México se tenía todos sus libros y nos prestó todos sus libros y por primera vez ya enfrentando con en ese entonces todavía que les estoy hablando del 2010 no teníamos acceso directo a los textos del Mega ¿no? entonces pero sí teníamos este el capital publicado por Diez que es la editorial que este publicó las OMS las obras Marx y Engels entonces yéndonos a las palabras difíciles complicadas comprobando y viendo cómo había leído el siglo XX a Marx y cómo estaban leyendo Düssel y cómo estaban leyendo Ginkgaard y nosotros pensando en Bolivia en lo que estaba pasando en Bolivia en la revolución democrática y cultural porque ese es el contenido cuando uno tiene un contenido y este contenido político lo puede formalizar si uno no tiene un problema político económico cultural histórico es una mera reflexión teórica que está bien para publicar libritos pero que tiene poco que decir acerca de las diría un maestro de esto es Hegel él dice fundamentalmente la fenomenología del espíritu dice es el tiempo histórico que me tocó vivir entre la revolución francesa y la época en la cual él está escribiendo se apropia históricamente de esa coyuntura histórica y política y lo eleva al ámbito del concepto entonces un filósofo aspira a eso a ser testimonio de esa época en teorías en categorías y cuando lo logra se vuelve referencia cuando uno quiere conocer una época tiene que ir a tal o cual tipo de autor así bueno entonces llegamos a la famosa teoría del fetichismo en 2011 ahí en los seminarios con Düssel nos topamos con Wester Benjamin ustedes saben uno de los miembros de la escuela de Frankfurt y este porque siempre vamos trabajando autores no solamente que se está discutiendo a nivel actual contemporáneo sino que tienen que ver con la posibilidad de las transformaciones radicales de lo que sea la realidad en 2010 con el fenómeno del gobierno del compañero hermano Finado Chávez nos habían invitado a un congreso internacional sobre historia revolución y filosofía entonces yo preparé un paper un ensayo sobre la relación entre la historia y la revolución a partir de Benjamin ahí empecé a meterme a la obra de Benjamin y no entendía nada y volvía a leer y volvía y no entendía no daba como dicen en México pie con bola entonces en qué lenguaje está hablando este y en general es así uno no daba pie con bola entonces él tiene tesis así bien claras Benjamin que hasta ahora hay muchos biógrafos hasta sus últimos biógrafos cuando comentan eso parafrasean nada más no llegan a entender por ejemplo cuando él dice el materialismo histórico será invencible cuando se una con la teología así que el materialismo histórico tenga que se unirse con la teología y ya había esta discusión relativa a quién es el enano en comparación con la teología que debía unirse con el con el marxismo los agamben tal vez hasta el propio chiche que empezó a meter ahí el pico hay gente que no conoce el tema pero igual se me te escribe cosas interesantes y la gente que no conoce el tema se pone a leer y compra los libites y seren famosos entonces ya decían de que era el apóstol Pablo y hasta Agamben hizo comentarios de los textos de Pablo y este tipo de cosas y nosotros que onda y Walter Benjamin leyendo uno sus biografías uno se entera de una cosa Walter Benjamin era muy incómodo para los de la escuela de Francia especialmente para Jorge Jaime y Adorno era muy incómodo porque el geniecillo era ahí Benjamin y nos planteaba temas y problemas muy duros difíciles de entender y ellos decían no como que no no lograban cuajar y al final se dieron cuenta los grandes temas sobre los cuales desarrollan Jorge Jaime y Adorno el geniecillo ahí por un lado es Benjamin y por otro lado es Bloch y los que digamos han sido marginados entonces una de las cosas que nos enteramos y nos percatamos es cuando los biógrafos dicen de que uno de los textos de cabecera que tenía Walter Benjamin y que leía una y otra vez y leía una y otra vez era el capítulo del capital dedicado a la teoría del fetichismo a partir de la cual le desarrolló la idea de que el capitalismo es una religión y tiene un fragmento lo han publicado pero nadie sabe qué hacer con eso porque es complicado no es fácil y especialmente después de la lectura que se hizo a partir de la ideología alemana en la cual supuestamente Marx se despacha a la religión entonces pero cuando uno lee en contexto y cuando uno lee con conceptos y categorías uno puede ubicar y o contextuar el lenguaje hegeliano en el cual Marx está hablando de la teología y en este caso digamos de la religión en la fenomenología del espíritu quien ha leído el libro y conoce sabe que Marx después de perdón Hegel después de un acontecimiento cultural digamos lo que ha acontecido entre el 2001 y el 2003 aquí en en Bolivia un acontecimiento político que impacta la revolución de 52 sería otro acontecimiento que impacta entonces Hegel dice lo que Agamem dice acontecimiento el serie de acontecimientos tiene un libro Hegel le dice el momento de la fe cultural en la cual un pueblo adquiere otro tipo de percepción acerca de lo que sea la realidad y se mira a sí mismo desde otra forma de entender y o concebirse a sí mismo o de entender a la realidad entonces dice ese momento al cual en la fenomenología Hegel le llama fe que ahora en el lenguaje secular sería el acontecimiento dice se escinde en dos en el momento reflexivo o teológico y en el momento institucional o religioso entonces el momento institucional y o religioso es del tipo que para creer no necesita problematizarse no necesita estudiar reflexionar cuestionar acerca de sus venas le basta con creer y ya digamos como el creyente que va los domingos a la iglesia ¿no es cierto? se persigna da su limosita y ya cree que ya está bien o sea que no hay ningún problema entonces eso es lo que está criticando este Marx o sea visto a visto a la cosa en contexto ¿no? bueno entonces ¿qué hacer con todo eso? entonces nos ponemos a trabajar otra vez a revisar Hegel en profundidad esto que recordaba Rafael en el sentido de que él Terry Pinka es el en me tocó tener un seminario de primer nivel con un alumno de Terry Pinka que es de los hegelianos más importantes en lengua anglosajona ¿no? es el más importante biógrafo y es especialista en la fenomenología del espíritu entonces esta gente enseña con mucha sutileza problemas muy muy densos los explican clarísimo entonces una cosa entiende la cosa ¿no? entonces Terry Pinka en su imponente biografía él es el primero en decir de que al siglo XX no entendió Hegel ¿no? él es el primero en decir ¿no? y después de él digamos un gran conocimiento y nosotros ¿cuá? ¿no? yo cuando vivía acá hasta clase de Hegel andaba total ingenuo pues y en México igual hasta tuve seminarios con Ricardo Vélez el traductor de la fenomenología al español de Hegel o sea supuestamente se ha entendido pero no se ha entendido mi problema era ¿qué es aquello que no se ha entendido? ese es el problema ¿no? entonces la hipótesis era si el él no dice Terry Pinka no dice los marxistas él dice el siglo XX no entendió a Hegel entonces de ahí la deducción hipotética ¿no? si el siglo XX no entendió a Hegel pues el marxismo del siglo XX tampoco entonces si no han entendido ¿cuál es el problema? todo es el problema entonces ahí a romperse la cabeza porque para eso ya no hay libros cuando uno descubre un tema un problema nuevo ya no hay libros cuando uno está investigando algo que ya se conoce hay cualquier cantidad de libros pero cuando uno quiere conocer algo que no se conoce no hay libros entonces uno se enfrenta solo enfrente de el tema y el problema ¿cuál biblioteca? o sea uno ve la biblioteca y ningún libro le sirve sé que pensamos esa actividad había sido durísima dice Habermas ¿no? hacer recensiones bibliográficas es fácil porque uno lee los libros y comenta fácil es eso solo es cualquiera no se quiere ganar el curso pero pensar un tema es un desgaste existencial en el cual está implicado toda la vida de uno y la de los ancestros de uno porque eso está contenido en la corporalidad de uno no solamente lo dicen los abuelos lo dice la física cuántica ¿no? detrás de cada una de nuestras neuronas en última instancia está la historia no solamente de toda la humanidad y ahora están diciendo hasta del cosmos imaginen está ahí está contenido solamente que no lo actualizamos y no lo actualizamos porque hemos caído en la nacionalidad moderna ¿no? que creemos que solamente lo único real es aquello que nos aparece entre los ojos o sea aquello que podemos decir esto que decía Heidegger ¿no? aquello que está ante las manos ¿no? o aquello que está ante los ojos eso no podemos pensar esto no podemos pensar falso aunque no lo podemos pensar siempre estamos siendo determinados por todo eso opera de algún modo siempre está operando pero no nos damos cuenta y la nacionalidad moderna nos ha amputado de esa posibilidad que la tenían todos los pueblos originarios no estoy diciendo solamente los andinos amazónicos no estoy diciendo todos los pueblos originarios un compañero del giro de colonial hace como 3 o 4 años dando una conferencia sobre lo que significa el giro de colonial en Francia ¿no? él cuenta había un escenario como de 500 mil personas estaba llenísimo hablando de el buen vivir el giro de colonial todo eso y de pronto se para una señora bien canosa robusta dice nosotros también somos de los pueblos originarios la gente mira en medio de los franceses europeos y dice desde antes de los francos existimos o sea que los francos son invasores son recién llegados por decirlo desde antes de los francos entonces los pueblos originarios tenían ese tipo de conocimiento sabiduría forma de relación pero viene la modernidad y arrasa con todos ¿no? bueno que es aquello que descubrimos con la teoría del fetichismo ¿no? entonces básicamente bueno podemos hacer varios seminarios en los cuales hemos ido mostrando con detalle ahora por primera vez voy a dar un seminario de el capital en la facultad de filosofía ¿no? estaba ¿cómo se llama? lo habían votado de principios de los 90 martes de la facultad de filosofía en esas facultades daban pero ahora vamos a dar ¿no? en lo cual vamos a mostrar también ahí con mucho detalle ¿no? y después de discusión con muchos hegelianos no solamente en México sino también en Alemania ustedes saben el libro máximo relativo a la teoría del método dialéctico en Marx se llama La ciencia de la lógica ¿no? está dividido en tres partes la doctrina del ser de la esencia y del concepto ¿no? entonces después de revisar con detalle y ahora vamos a trabajar más la hipótesis son hipótesis ¿no? estamos trabajando desde el 2010 que en muchos lugares nos vamos exponiendo y cuando funciona seguimos y cuando no funciona pues hay que corregir eso es un poco lo que hacemos es el modo como habitual y normalmente se procede ¿no? con la doctrina del ser en Marx no hay ningún problema ¿no? de hecho el primer capítulo del Capital presupone eso ¿no? que es aquello que dice Hegel en la ciencia lógica dice ¿no? todo lo que es aparece en el contexto o al interior de lo que sea el ser ¿qué es el ser? es una visión de la realidad es una forma como entendemos y comprendemos la realidad pero nosotros normalmente no nos ponemos directamente digamos en situación mística o suflexiva ante todas las realidades no sino que lo primero que hacemos es estar en contacto con entes ¿no? entonces si los entendemos es porque tenemos una precomprensión de lo que significa ese horizonte de realidad ¿no? por ejemplo si acá yo le digo a alguien hermanito fíjate pues él entiende perfectamente qué significa ese acto de habla pero si en México yo le digo a alguien hermanito fíjate pues ¿qué estás diciendo? porque ese acto de habla no se corresponde con esa forma de vida peor en Europa ¿no? entonces solamente un contexto de realidad con su horizonte de comprensión que formalizando se llama hacer permite la comprensión de tal o cual tipo de ente consentido de lo contrario no se podría entender entonces Marx empieza cuando uno sale en el capitalismo al mercado ¿qué es aquello que se encuentra? mercancías son los primeros entes y no hay ningún problema porque sabemos más o menos cómo lidiar con este tipo de desalación o sea con la doctrina de ser no hay ningún problema y en general los marxistas pesos pesados huesos colorados en el mes de mayo nos invitaron al segundo aniversario del nacimiento de Marx en la Rosa Luxemburgo Extincto ahí estuvieron los pesos pesados más pesados que los que se reunieron en Inglaterra y ahí también expusimos algo de esto y las hipótesis funcionan y con marxistas pesos pesados gente que está trabajando en Marx toda su vida desde que tiene 13, 14, 15 años y los originales etcétera etcétera entonces expusimos alguna de estas ideas y funciona ¿no? funciona en el sentido de que no es fácilmente debatible pero dicen no, este tipo todavía tendrá sentido lo que están diciendo más o menos entonces después de la doctrina del ser le sigue la doctrina de la esencia entonces dice Marx ¿no? ¿cómo es que yo puedo entender un ente en este caso una mercancía? ¿no? dice la economía política burguesa o moderna quiere entender la mercancía a partir de la mercancía no, no se puede dice la única forma de entender por qué es que no solamente la mercancía como mercancía sino especialmente el dinero por qué vale ¿no? dice es a partir de lo que no aparece en la mercancía sino que está contenida en ella ¿no? en el aparecer de la mercancía aquí ¿no? yo lo que veo es su exterioridad física la marca ¿no? si es estéticamente bello o no si está de modo o no eso es lo que veo lo que no veo gracias a lo cual existe esto son las relaciones de producción entonces Marx dice ¿cuál es el contenido de la mercancía? dice la relación social en Marx ¿qué quiere decir relación social? ¿no? quiere decir relaciones de dominio y explotación eso quiere decir relación social en Marx la palabra relación social no es negativa en el sentido de éticamente perversa porque las relaciones sociales de dominio y explotación ¿no? es explotación del trabajo humano y domino de la naturaleza domino del trabajo humano y explotación de la naturaleza por eso la mercancía llega al mercado chorreando sangre y eso no se ve porque el capitalista lo que hace es revestir a la mercancía estéticamente y es más desarrolla una argumentación primero teológica después ideológica después científica y filosófica que se encarga de no hacer ver eso exactamente un ejemplo serio de los celulares este servidor de las tablas no tiene celular ¿por qué? porque es un ejemplo de lo que significa lo que dice Marx una mercancía que llega al mercado chorreando sangre hace como seis meses más o menos tal vez un poquito más una activista africana fue a dar varias conferencias a España y les decía todo dice ustedes las grandes comodidades que ustedes de las cuales ustedes disfrutan es gracias a nuestra no vida es gracias a nuestro sufrimiento gracias a la explotación no solamente de nuestras tierras de nuestros recursos naturales sino del trabajo de niños mujeres hombres que apenas o sea no es que les paguen aquí tienen su salario para ser como tranquila no es literal lo que decía Pablo Neruda los literales maltratados desde que amanecen hasta que duermen es un acoso es un maltrato es un insulto es una dejación etcétera etcétera para que ganen sentaditos con lo cual puedan comer siquiera alguito por eso la mercancía capitalista llega barata al mercado de lo contrario no le daría barata no sería tan accesible entonces el pasaje de la doctrina del ser a la doctrina de la esencia es hacer ver eso que no está contenido en el aparecer de la mercancía por eso la ciencia moderna se encarga de hacer desaparecer esas delaciones entre la doctrina del ser y la doctrina de la esencia entonces los alumnos de Hegel querían ir a Inglaterra a difundir Hegel los primeros los economistas los primeros desaparecen esto esto no nos sirve no nos conviene los hicieron desaparecer y reacciona eso es el pensamiento positivista lo único digno de ser tematizado en el sentido científico es la cantidad o lo que aparece no es la cualidad y hasta uno de los grandes fundadores de la filosofía positivista decía lo cualitativo es la miseria de la realidad imagínense y ahí se viene no solamente la teología los religios se viene el pensamiento metafísico y se viene la posibilidad de pensar lo que está contenido acá y que no vemos y que en el mundo andino se le dice ajayo la física cuántica dice todo lo que es la celia la molécula el átomo en el mundo subatómico todo tiene su momento cognitivo y su momento energético el momento cognitivo le dicen inteligencia el mineral la roca tiene energía tiene una carga energética que irradia gracias a lo cual nosotros también podemos tener energía no es solamente la naturaleza bueno entonces hay un contenido acá que ya no lo automatizamos ya no nos conviene nada más nos sentiríamos muy mal por eso pongo este ejemplo que digo cuando uno va a comprar un televisor 55 pulgadas a nadie se le oculta decir al señor vendedor oiga señor usted me podría decir qué tipo de relaciones de dominación están contenidas en este televisor samsung de 55 pulgadas no a nosotros nos sobra y nos basta con que sea lo mejor lo superior lo compramos nunca nos preguntamos ni nos vamos a preguntar qué está contenido ahí esa es la nacionalidad moderna entonces en el capítulo 1 por eso hablamos nosotros de las 4 ahora estamos hablando de las 5 relaciones del tomo 1 del capital fíjense lo que dicen ahora los de los investigadores más fuertes ahorita en Marx es un alemán de nuestra edad de nuestra generación Michael Heinz que se llama él es el de los más extremos muy respetado a nivel mundial entonces dicen bueno el proyecto Omega expone todo lo que Marx ha escrito para el capital dividido en 15 tomos y hay tomos que están divididos en varios volúmenes en total son 23 volúmenes entonces una vez que se publica todito la segunda sección en la cual Marx ha escrito y también su compañero amigo Engels para el capital entonces inmediatamente que aparece la primera discusión es el tomo del capital es más Marx pero el 2 y el 3 ya no es y empieza ahí la discusión de si algo ha traicionado o si no ha traicionado ha distorsionado no ha distorsionado es fiel etc etc y ahora las posiciones más radicales dicen el capital es desde el tomo 1 hasta el tomo 13 son los más duros todo es el capital porque Marx desde el 57 hasta antes de su vida siempre está pensando los temas siempre está revisando está volviendo a tematizar porque él se está dando cuenta cómo está cambiando la realidad en Europa fíjense en el libro de los pasajes Walter Benjamin él trata de describir cómo es que una cultura hace el pasaje de una sociedad no moderna a una sociedad moderna quiere hacer él todavía está viendo lo que en la década del 70 cuando yo era aquí decimos chango en Cochabamba por ejemplo uno llegaba a Cochabamba a una hora dos horas una tacliza todo eso parecía que estaba en otro mundo en el siglo pasado o en el siglo 18 19 entonces ese tipo de pasajes ellos lo vivieron corporalmente materialmente ellos estaban viendo cómo estaba destruyendo el capitalismo todo lo humano pero también la naturaleza y por eso hacen lo que dice Benjamin una revisión de la historia a contrapelo no se quedan con la visión que el vencedor tiene de la historia sino que ahí en lo que está encubierto ahí empiezan a descubrir aquello que explica el misterio de por qué es que ha triunfado el capitalismo y en última instancia la modernidad bueno ¿qué es aquello que está tematizado en Hegel en la doctrina del esencia? parece bien complejo pero es más o menos sencillo lo que pasa es que para que sea inteligible hay que recurrir a una tematización lo más lógica posible para que se pueda entender y cuando se logra eso puede ser universal de lo contrario no sería universal sería meramente local es lo que estamos intentando hacer dice Hegel en la doctrina de la esencia lo que se tematiza es lo que está contenido en el aparecer de la mercancía ¿qué es aquello que está contenido en el aparecer de la mercancía? el trabajo humano ¿no? es la respuesta de Marx ¿no? para poder entender el fenómeno del mercado capitalista y la mercancía capitalista lo que hay que entender es lo que está contenido acá ¿qué está aquí lo que está contenido? el trabajo humano o sea el ser humano detrás de todo lo que vemos hay seres humanos siempre hay humanidad siempre hay un trabajo ¿no? al capitalista el trabajador Marx lo muestra en los Grundris ahora acabo de ver un seminario de dos años y medio sobre los Grundris en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México yo creo que antes de leer Capital hay que leer los Grundris porque ahí está explicado un montón de cosas que en el Capital ya no se da la molestia describir Marx entonces ahí muestra Marx muy bien lo siguiente el capitalista cuando pone su fábrica presupone el capitalista de que en la puerta de su fábrica va a haber cualquier cantidad de productores que le van a ofrecer materia bruta pero a su vez va a haber cualquier cantidad de gente que van a estar haciendo así fila para decir te lo trabajaré me puedes dar trabajo basta de su presupuesto o sea le aparece como si te hubiese caído del cielo nunca se te matiza de donde ha salido esto ¿no? entonces ¿qué tipo de realidad te matiza el capitalista? el capitalista cuando le aparece el trabajador es el fenómeno de los migrantes en los Estados Unidos ¿no? no saben hablar inglés no tienen sus papeles bien hechos todos están buscando trabajos desesperados porque hay que pagar la renta ¿no? este hay que comer y encima de eso hay que enviar dinerito a la casa etcétera desesperados de trabajo entonces ¿en qué se aplica el capitalista? si físicamente puede hacer un buen trabajo ¿listo? si es un flaquito chapacito desnustido no en vez de él hay 10, 20, 30, 40, 50 tipo de infortaciones que puedan hacer trabajo lo único que le interese sea negro judío blanco musulmán azul verde sangre roja azul le importa un porto es lo único que importa que puede hacer bien el trabajo ¿listo? entonces aquí viene la tematización de Marx y de Hegel en la doctrina de la esencia que es el pasaje a la doctrina del concepto ahí está el problema y que no tematiza el marxismo del siglo XX cuando se preguntan en el aparecer del ser humano ¿qué es aquello que está contenido? aparece un tipo con un turbante aquí grande con su ¿no? le importa un soberano por otro al capitalista qué significa eso qué no significa o que si la mujer se cubre el pelo lo único que le interesa es que trabaje bien listo se hace acá abajo se aparece con con luchito masticando no le interesa eso lo único que le interesa es que trabaje ¿no? y a eso Marx le llama la relación formal ¿no? formalmente que puede ser un trabajo ¿viste? es malo si habla inglés o no tampoco le importa mucho lo único que le importa es que haya el trabajo físico nada más ¿no? o sea cuando aparece el ser humano como trabajador que es aquello que está escondido y encubierto ahí aparece el problema de la doctrina del concepto ¿no? que el marxismo del siglo XX pum se lo pasa rápidamente porque ahí la temática es teológica entonces no solamente el marxismo del siglo XX sino la racionalidad moderna especialmente la científica es secular ¿no? para ser moderno hay que ser secular o sea no hay que creer en nada hay que creer que todo es objeto en México decimos ¿no? para ser moderno hay que ser un vale madre ¿no? o sea todo es objeto ¿no? y esa es una de las piedras angulares con las cuales surge la modernidad ¿no? antes de la modernidad hasta los europeos conciben la naturaleza como madre tierra es la madre todo sistema civilizatorio concibe la naturaleza como madre sagrado viene la modernidad el capitalismo lo primero que hace es eliminar eso lo convierte en objeto necesita convertirlo en objeto para convertirlo en mercancía yo antes decía cuando llegaron aquí los españoles lo primero que hicieron fue discutir si es que nuestros originales tenían una nueva alma ¿no? si definían que tenían alma entonces eran seres humanos si son seres humanos y se les hace trabajar hay que pagar el salario pero si se declara que no son seres humanos son animales y ¿a qué animal a uno se lo puso de pagarle un salario? ¿no? y esto lo muestra muy bien Quijano ¿no? entonces por eso es en el fondo no es una discusión teológica ni filosófica deviene en eso es la justificación en el fondo es un problema económico porque los españoles no tenían un centavo para pagar el salario ni siquiera para comprar los argentinos no tenían nada ¿no? entonces ahora estamos haciendo una innovación más en tridimensional ¿no? más pluridimensional inclusive ¿no? este fenómeno también se da al interior de Europa que son las famosas guerras campesinas ¿no? que ni Engels más o menos captó bien la cosa quien captó bien el problemita este es Bloch y ahora que estuvimos en Berlín estuvimos discutiendo con alguna persona más o menos empezamos a detectar por qué es que triunfa Lutero y pierde a Tomás Muntzer es durante las guerras campesinas entre 1480 y 1530 ahí es donde se define si surge o no la modernidad es una guerra entre el campo y la ciudad la teología de la ciudad es Lutero y la teología del campo es Tomás Muntzer la idea de comunismo la acuñan los Muntzerianos ellos son del campo ellos son místicos ellos son los primeros en utilizar la palabra democracia mística ellos son los primeros en construir en cocinar las categorías con los después que los de la ciudad los burgos eran pinches ciudades por decir pinches pueblitos como se llama Copacabana y es un lujo por decir para lo que antes eran los burgos entonces se unen en una santa alianza las burguesías locales estos que derrotaron a Tomás Catari a Tupac Catari estos que derrotaron es burguesías locales se unen con el imperio que era Roma y destruyen a la guerra campesina y destruyendo la guerra campesina destruyen un proyecto gracias al cual pudo haber habido otro tipo de visión cultural acerca de la realidad entonces triunfa la visión de la ciudad y la visión de la ciudad es erguirse elevarse desarrollarse a costa del menosprecio de todo aquello que tiene que ver con el campo por eso la modernidad es constitutivamente antirural empieza el proceso gracias al cual se va a menospreciar a desprestigiar a devaluar a condenar a negar todo aquello que proviene del campo y con lo primero que se empieza es el concepto de naturaleza y los primeros a formalizar eso son los cientistas naturales ahora estoy chequeando yo bien los padres fundadores de la ciencia natural lo primero que hacen es convertir la naturaleza en objeto lo primero que hacen porque eso es lo primero que hay que hacer porque para poder exportarla de modo de misericordia de tal modo que se pueda producir riqueza y o ganancia que quiero decir con esto dice Hegel en la fenomenología del espíritu una discusión que va a llegar al siglo XX pero de otro modo dice sin reforma no hay revolución y él está pensando en la revolución francesa y cuando piensa en la reforma está pensando en la reforma protestante no está pensando en lo que después no se volvió para hablar de reforma y revolución las palabras tienen contenidos históricos y que si no conocemos eso no entendemos nada entonces ¿qué quiere decir Hegel cuando dice sin reforma no hay no hay revolución quiere decir para que haya una nueva realidad económica y política distinta a la anterior lo primero que hay que hacer es cambiar la visión del cielo la visión del cielo aquí quiere decir la teología en el discurso en el cual ellos están manejando ahora se le dicen los modelos ideales las grandes utopías los grandes mitos y quien lo dice clarísimo ahora esto estamos revisando estamos preparando seminarios sobre Erzbrock Esbrock y lo primero que hace la modernidad es primero le da la tora a las religiones a la teología y después de eso a los mitos y a las utopías y dice la modernidad es el pasaje del mito a la razón a los lobos ahora somos nacional y empieza a construir todo un marco categorial es algo que se produce es algo que se construye la palabra fetichismo que está utilizando Marx es para decir que todo tipo de modelo ideal de gran visión o de gran cosmovisión es obra humana o sea no es natural no es verdadero en el sentido eterno ¿no? es más y ahora ingreso directamente al tema que tiene que ver con mi libreto ¿qué dice Marx respecto de la teoría del fetichismo? dice cuando la economía política clásica empieza a tematizar por ¿de dónde surge la ganancia? y esto es el diálogo con Adam Smith Adam Smith teólogo presbiteriano ¿no? alumno de los teólogos calvinistas que habían emigrado del norte de Holanda que a su vez eran colegas de Luterte que fueron los que combatieron a las guerras campesinas lideradas por Tomás Munzer los franquistas y otros ¿no? o sea son gentes que pactan con las oligarquías locales ¿no? y se ponen como intelectuales al servicio de ese tipo de oligarquías locales ustedes saben nuestros intelectuales que pensaban para justificar nuestras oligarquías locales hasta digamos fines de la década del 90 ¿no? entonces Marx lo que dice es lo mismo que está diciendo Adam Smith pero hay que dar el giro ¿no? dice Marx el contenido de la mercancía son las relaciones sociales ¿cuál es su forma? las relaciones jurídicas y en la teoría del fetichismo dice nosotros nunca vemos la economía de modo directo en este caso el capitalismo ¿no? siempre lo vemos a través de un espejo ¿no? en realidad todos los seres humanos nunca vemos a la realidad en tanto realidad que digamos esto olita no ya está interpretado ¿no? ya tiene contenido sentido las palabras con las cuales nos estamos refiriendo a esto ¿no? entonces dice la relación jurídica es el espejo con el cual miramos nosotros la relación económica y ahí empieza el fetichismo porque la relación jurídica que es el derecho moderno hace aparecer al pobre y al rico como iguales ¿no? como si fuesen iguales ¿no? dice lo que no tematizan es de dónde ha surgido esa igualdad formal pero que en la vida en concreto son diferentes son distintos porque el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo cada vez más rico lo que nos deja ver eso es el espejo jurídico porque vemos a través del contrato entonces cuando va el obrero del patrón y el patrón ha ganado me estoy inventando ¿no? digamos al mes 10 mil dólares y el obrero 300 dólares al mes y digo pero ¿por qué? lo primero que hace es mostrarle las leyes todas las leyes las leyes modernas son burguesas hay que decirlo con nombre y apellido por eso nuestros compañeros abogados son los más conservadores contienen la subjetividad de la modernidad de la conservación de la modernidad en toda la formación que ellos han recibido y un proceso como este siempre voy a Venezuela estoy colaborando también allá con con algunos compañeros ¿no? no es que yo siempre digo no es que sean desgraciados mi problema a mí no es juzgar ese desgraciado está haciendo esto no ¿por qué? o sea que es aquello que está detrás es un tipo de formación antes nuestra universidad era popular hasta principios de la década del 80 digamos 85 viene el 21 de los 60 y viene el modelo neoliberal y durante toda la década del 90 toda América Latina y el mundo ¡pum! nos hacen girar a todos en la perspectiva de los intereses del capital financiero el capitalismo no solamente produce mercancías produce subjetividad en los lóngeles eso lo muestra más con un detalle impresionante tal es así que cuando yo subjetivo hago propio una mercancía capitalista estoy subjetivando no solamente no solamente al capitalismo sino también ahora la modernidad por eso somos modernos ¿no? entonces muchos compañeros México Venezuela Costa Rica hasta Estados Unidos vienen aquí quieren conocer el proceso y se van al alto ¿no? entonces dice yo he hablado con un alteño así era bien lindo hasta tenía aquí su bola de coca y le he dicho ¿en qué cuesta tu revolución democrática por todo? nosotros queremos industrializarnos nosotros queremos modernizarnos y habla de nada ¿no? y hasta pedida Kispe etcétera etcétera pero ya tiene otra subjetividad ese es el éxito del modelo neoliberal ¿no? y en un contexto en el cual ¿no es cierto? fíjense hasta los rusos hasta los ex soviéticos se han tragado el discurso ideológico encubridor que ha producido Estados Unidos e Inglaterra para desprestigiar lo que de bueno aunque haya sido poco pero han habido grandes conquistas en el socialismo soviético a veces se están dando cuenta en Alemania Oriental están diciendo ¿por qué le hemos creído a estos desgraciados hijos de Sue? ¿no? pero de nuestro lado no había una capacidad de contraargumentación porque ¿qué intelectuales nuestros llegaban a la universidad? por llegar puro de la derecha y formados en primer mundo ¿no? Europa Estados Unidos que traen la visión de ahí listo la visión de la realidad y toda la realidad desaparece así de ese modo y desde la perspectiva nuestra no hay la contraargumentación con la cual se pueda desfondar toda esta otra visión del mundo y entonces con Hinkgelamer con Marx a través de Benjamin descubrimos de que la modernidad es también un mito tan mítico como cualquier otro estadio civilizatorio porque el mito y la utopía es condición humana el creyente más ingenuo es el secular y lo digo como autocrítica porque yo también era secular yo no creía en esto de lo que dicen aquí los demás yo no creía yo cuando estaba en sociología y había compañeros que estaban estudiando hay que volver el año y decían ¿por qué? ¿para qué vas a volver eso? ya está superado yo era bien sabaretiano y decían superado y lo moderno la modernidad todo eso y de pronto cuando empezamos a enfrentar bien las ideas ya no son en el ámbito teórico sino en el ámbito existencial empezamos a darnos cuenta de por qué es que hay que pensar desde otro contexto de realidad distinto al contexto desde la idea en el cual se ha desarrollado el capitalismo la modernidad siempre cuento así como como anécdota estaba con un gran maestro Eduardo Nicol ese tipo es uno de los helenocéntricos más distinguidos por decir ha por ser una filosofía desde Grecia en situación pos segunda guerra mundial porque es de los emigrantes españoles muy bueno es un maestro puede estar en desacuerdo con él pero es maestro ¿no? es algo que los bolivianos un poquito en general los latinoamericanos no entendemos ¿no? que si estoy en ese encuentro con el maestro tengo que pelearme ¿no? no, no es ser pelearse con el maestro para estar en desacuerdo para estar en total en ese encuentro con el maestro pero es un maestro sigue siendo maestro entonces decía cuando yo decía maestro ¿qué significa pensar? o sea ir a la raíz a lo más radical ¿no? desde ahí solamente puedes pensar entonces él hacía un giro ¿ves? en el origen en la raíz están los griegos y él empezó así desde los presocráticos un gran helenista él era director de la fundación Bernat Merge en Barcelona que eran los traductores oficiales del griego y del latín al español ¿no? él era director de eso se conocía de primera mano los viejos entonces yo me iba ahí al cuartito donde yo tenía rentado decía a ver voy a hacer el mismo giro y nunca veía a los griegos siempre veía a los andinos al mares dije ¿no? hay que partir de esto y así empezamos entonces ¿cómo apropiarse de todo este otro horizonte de realidad que permite entender nuestra realidad de otro modo que podamos entender no solamente nuestros problemas sino ir más allá de nuestros problemas que ya no son solamente locales el problema del vivir bien del respeto a la Pachamama del respeto al trabajo humano no es un problema local es un problema universal ¿no? ya nos lo hemos consumido ¿no? mediados de año todo lo que la Pachamama puede producir anualmente ya lo hemos consumido ni si queremos terminar al año y esto sigue porque hay una racionalidad que está fundamentada justificada ¿no? y el cual todo el mundo sigue y no necesariamente porque sean desgraciadas hay desgraciadas sí está en el Banco Mundial está en el Fondo Monetario Internacional etcétera etcétera pero hay gente no solamente acá hablo de América Latina sino también en Europa que se dan cuenta del problema del problema y hay que pensar de otro modo vienen entonces dicen ¿no? bueno parece bien esto el vivir bien a ver a ver explícame explícanos ¿no? mucha gente va de acá y no hay argumento entonces ¿a qué llego yo con la dialéctica del fetichismo de la modernidad? es una dialéctica porque él piensa a partir de una contradicción capital trabajo en el caso de Marx todo tipo de horizonte de cosmovisión permite entender cierto tipo de contradicciones si yo parto de el horizonte de cosmovisión del mercado liberal neoliberal ¿no? y veo pobres miserables ¿no? no me hago ningún problema porque para el capital y para la modernidad para el desarrollo eso no es ningún problema es más es lógico que haya eso en la filosofía del derecho dice Hegel eso lo dice clarísimo es constitutiva a la idea de sociedad la producción de desigualdad ¿para qué desarrollo? tiene que haber desigualdad los mejores de los superiores ¿listo? ¿no? pero si me salgo de ese horizonte de cosmovisión a otro a otro modelo ideal ¿no? que haya ricos y pobres ¡ay! escándalo desde la cosmovisión andina que haya que se trate a la naturaleza como objeto ese escándalo pero para un moderno es lógico ¿quién tiene la verdad? ¿no? cada quien tiene su verdad pero esa verdad depende del modelo ideal que le presupone del cual está partiendo ingenua e inconscientemente porque para llegar a eso hay que ser metafísica y después de la segunda que sea mundial ya no estaba de moda eso hay que ser teórico de la biología ¡wow! nuestra hipótesis ahora en Berlín 5 de mayo es que ¿no es cierto? ustedes saben a partir de Althusser había esta discusión de cuando empezaba el mar científico ¿no? hasta ahora los últimos althusserianos dicen el mar ideológico o filosófico fue hasta 1863 después de eso nunca más hace filosofía ¿no? porque nunca cita a ningún filósofo un filósofo se mata de risa ¿por qué? porque sabe que para hacer filosofía no es necesario citar a filósofos Marx hace filosofía hasta el final de su vida pero también teología este tipo o sea por si acaso no me he fumado nada ¿no? ¿quién descubre esto? así el chispazo es Benjamin el que descubre bien y lo desarrolla es Hinkieland entonces cuando dice Marx perdón Benjamin que el capitalismo es una religión ¿no? está haciendo una teología para poder entender por qué es una religión ¿no? esto podría explicarlo así con cama con detalle ¿no? ¿qué quiere decir todo esto? ¿no? Marx lo dice clarísimo la modernidad y aquí yo trato de desarrollarlo bien la modernidad el reino de los cielos se le da una crítica dura a la teología y al reino del diosito que está ahí lejos los hace descender a la tierra ¿no? entonces y Cristo se hizo hombre ¿no ves? siempre dicen esto lo hace descender a la tierra ¿no? pero no lo pone en el presente lo pone en el futuro y como el futuro nunca llega ¿no? entonces siempre estamos pensando cualquier moderno piensa de que el futuro va a ser mejor y Benjamin es uno de los primeros en decir de que al futuro que produce la modernidad hay que darle un golpe de timón porque nos está conduciendo a la catástrofe eso lo dice fines del 30 principios de la década del 40 del siglo XX o sea primero que dice hay que darle un golpe de timón hay que volver hacia atrás porque está haciendo también una gran revisión de la historia está discutiendo con Bloch y Bloch se está planteando porque es que los pueblos salen a las calles y a las carreteras a ganar la vida para cambiar radicalmente las relaciones injustas económicas políticas etcétera etcétera detrás siempre está un gran metasera un modelo liberal una gran cosmovisión siempre y exactamente la modernidad se encarga de hacer desaparecer eso y también lo encontramos en Zabaleta en este último librito que se publicó póstumamente cuando él está haciendo una reflexión en el 67 ¿por qué fracasó la revolución del 52? y eso es lo que está empezando a pasar acá en Venezuela ni que se diga Ecuador hace rato Nicaragua dice Zabaleta lo siguiente y no lo dice de modo central lo dice en un pie de página dice cuando se pierde la cosa sagrada cuando un proceso revolucionario pierde la cosa sagrada pierde la relación mística con el mito todo se vuelve cálculo individual de intereses y aunque se le llame a todos revolución ya no es revolución ¿no? entonces ¿por qué hubo las revoluciones burguesas durante el siglo XX? había un gran metas del arte que permitía la intelección de todas las contradicciones con sentido y les permitía siempre ir más adelante exactamente eso nosotros no estamos haciendo porque en parte somos modernos creemos más en la modernidad que en nuestros grandes mitos nuestros grandes relatos entonces este milibrito ¿no? la hipótesis que hay acá es decir que el gran metas del arte que empieza con la ciencia dura y termina en la filosofía atravesando la política todo eso es un fetiche ahora ¿por qué es un fetiche? porque para su cumplimiento exige sacrificios humanos y ahora también de la pachamama por eso es éticamente perverso y por eso para poder entender de otro modo no solamente la realidad ¿no? dice Bloch y aquí yo estoy en contra de Bloch él dice ¿no? tenemos que imaginar otro mundo nuevo ¿no? entonces él 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 es moderno en el sentido de que todo lo previo ya no sirve pues entonces cuando uno intenta pensar desde nuestra realidad uno se da cuenta de que nuestros grandes metas de datos nuestra gran cosmovisión no está en el pasado no está hace 500 años ni antes de 52 sigue viviendo y coleando hasta en México por eso está pasando lo que está pasando con el fenómeno López Obrador el pueblo yo lo digo en tanto que el pueblo independiente ya ya conocen hacia dónde conduce el discurso de la modernidad ellos lo viven existencialmente a diario esto de paradas mínimas que esta explotación de los recursos naturales etcétera de los propios de modo local eso es cierto y de pronto se da una coyuntura en la cual eso se puede expresar y entonces acontece ahora el fenómeno López Obrador hace décadas que no se veía que un candidato gane de modo tan ababullante ese es producto de Morena no es producto de López Obrador no es producto del modo como es que un pueblo que nosotros decimos no y ojo ahora utilizo Marx una cosa es el pueblo como sociedad y otra cosa es el pueblo como comunidad y utilizo los gruntes y ahí voy a ir citando bien en la palabra en alemán lo que significa etcétera cómo está utilizando Marx etcétera etcétera porque para el pensamiento crítico cuando uno va a este servidor responde a este tipo de ideas si yo utilizo como caballito a Marx que la gente así dice no está serio pero si no solamente los pueblos originales una tirabola entonces estamos haciendo este tipo de trabajo para siempre decimos este servidor no es marxista pero conoce a fondo a Marx estoy dialogando con él para construir el lenguaje con el cual lo propio lo nuestro sea inteligible y como se llama autores nuestros como este de los siete ¿no sabías cómo se llamaba? Mariate si me pasa con esto un poco pensado como Mariate y como Quijano como el propio Zabaleta ¿no? han puesto digamos las primeras piedras a partir de las cuales hay que ir continuando hay que seguir porque los tiempos son otros y el ámbito no solamente económico político cultural sino histórico es otro por primera vez los grandes intelectuales de la modernidad han llegado a la comprensión de que la modernidad como proyecto civilizatorio está en caducidad ahora el problema es que sigue ¿no? y el problema ya no es el nombre si sería socialismo socialismo democrático socialismo comunitario pero el problema no es el nombre el problema es el contenido eso es algo que hay que seguir desarrollando y para que eso se pueda hacer de modo racional hay que argumentar y hay que argumentar en el lenguaje en el cual la academia los líderes políticos intelectuales etcétera etcétera se expresan por eso hay que apropiarse de lo que se está discutiendo y en ese lenguaje ir más allá de él ahorita digamos la corriente punta de lanza del marxismo se llama marxismo ecosocialista las cabezas más fuertes son tal John Bellamy Foster también conocemos y está desde nuestra generación junto con Michel Louis bueno él nos lleva más o menos por 15 años después está alfata alfater en Alemania son los que están a partir de la de las categorías contenidas en los grundes donde dice la simbiosis que se da entre el ser humano y la naturaleza porque Marx dice bien clarito lo que sea el ser humano no lo define el ser humano es una deducción a partir del tipo de relación que el ser humano entabla con la naturaleza lo dice clarísimo y aquí en mi libro yo lo digo qué quiere decir esto cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza como objeto él deviene objeto cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza como Pachamama no es lo mismo naturaleza que Pachamama es una distancia abismal que hay entre decir naturaleza y decir Pachamama yo siempre digo a mis alumnos en México en Venezuela cuando piensan en Pachamama piensen en su madrecita y a partir de ahí les va a aparecer una imagen de el modo como es que se podría relacionar uno de otro modo con con la realidad entonces cuando tenemos este otro contexto a partir de cuando se puede entender toda la realidad la modernidad toda Europa Estados Unidos aparece en toda su miseria y uno se pregunta hemos sido tan imbéciles como para poder admirar a estos desgraciados los que están perdón pero a veces uno se emociona soy boliviano no sabemos los bolivianos en junio así como se dice así como dicen los cochares a veces tengo que moderar soy boliviano se atraviesan toda mi nacionalidad digo toda mi corporalidad se expresa de modo neuronal y a veces me emociono entonces uno como he sido capaz de admirar a estos desgraciados hijos de su hay que ser estúpidos como para poder decir ¿cómo? o sea al asesino al ladrón al violador ¿cómo? idolatrado lo hemos creído queremos ser eso y lo tenemos como modelo de lo que debiera ser consumo y humanidad de cuando vemos lo propio como un índimo talado etcétera etcétera no es necesario ser andino hay que tener un grado de compromiso a la marx con toda la humanidad y con toda la realidad muchas gracias aplausos aplausos aplausos